Sabe lo que usted está diciendo, Eduardo, sabe lo que usted y yo estamos diciendo Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Para Dios entronarse, cual es el tipo de alabanza que tú y yo estamos dispuestos a dar al Señor La Biblia dice, y dile al que está al lado tuyo El que sacrifica alabanza, este me honrará Hay una parte, vea que dice, y el que ordenare su camino, yo le mostraré la salvación Pero el alabanza es sacrificar al alabanza Tal vez no has tenido una semana buena después de sentar Tal vez no has tenido una semana cómoda Tal vez has tenido una semana difícil Tal vez hay cosas que han pasado en tu vida Que te han marcado O algunas cosas que no salieron como tú esperabas Pero ahí es que Dios dice, sacrifica alabanza Sacrificar alabanza es más allá de cómo yo me siento No se trata de mis sentimientos, ni de mis emociones Sino de mis convicciones La convicción que tengo de Dios en mi vida La convicción que tengo de lo que Dios hace en mi vida Es lo que me hace adorar Adoro para que Dios entrone en mi alabanza Que cuando adora al Señor El Señor, como dice el salvista Deléctate en Él Y Él concederá las peticiones de tu corazón Vaya conmigo al libro de los Salmos Capítulo 37 Y voy a leer el versículo 7 En un Salmo de David Muy interesante para cada uno de nosotras En esta mañana Y hay algo que Dios quiere que tú entiendas Tienes que aprender a estar quieto Estarte quieta A veces nosotros queremos hacer las cosas Nosotros, los cambios nosotros Queremos nosotros activar las cosas Pero nada que no esté en el cairo En el tiempo de Dios Va a producir resultados Cuando hago mi racionamiento Y pienso las cosas en cómo debe de ser Las cosas no van a salir correctas ¿Cuánto dicen amén? Cuando María queda embarazada El ángel le dice No temas en recibir a Lo que viene Porque lo que viene Viene del Espíritu Santo Y hubo un tiempo de espera Hubo un tiempo de cuestionamiento De José Hay una barriga que comienza a crecer Y José dice Pero, ¿qué está pasando aquí? Y hay cosas que van a comenzar A crecer en tu vida Que tú no vas a entender Pero se trata de Dios Y mira lo que dice el salmista En el libro de los salmos Capítulo 37 Versículo 7 A la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Voy a leer la traducción Viviente Quédate quieto En la presencia del Señor Y espera con paciencia A que Él actúe No te inquietes Por la gente mala A ajustar Dile Señor Yo me voy a poner En tus manos Que no sea el pastor Que seas tú Hablando a mi vida Solo úsalo Como instrumento tuyo Pero que ninguna palabra Que salga de su boca Venga de Él Sino de tu corazón A mi corazón Señor Nos presentamos Delante de ti Pidiendo Dios mío Que mientras esta palabra Es predicada Tú vaya Perfumando La atmósfera Con tu palabra Que vida Todo lo largo Y lo ancho De este lugar Sean tocadas Tocado Por el poder Que transforma El poder Que levantó A Jesús De lo muerto Al tercer día Es el poder Que invocamos En esta mañana Ese poder Que resucita Ese poder Que levanta Ese poder Que entrevenció A ciento veinte Que estaban reunidos Unánime En ruego Y oración Y que sobre ello Desató Aquel viento recio Ese es el poder Que necesitamos En esta mañana A través de esta palabra A través de todo Lo que hagamos Te damos Toda la gloria Señor Nos ponemos En tus manos En el nombre De Jesús Amén Denle un aplauso Fuerte al Señor Ese aplauso Fue para Yadier Molina En los vaqueros De Bayamón Ahora déselo Para Cristo Eso Siéntese Pero no siente El gozo Aleluya Dios es bueno Dios es maravilloso El salmista Comienza diciendo Quedarse quieto Y una de las cosas Que hermano Desespera En el proceso De espera De algo de Dios En nuestra vida Es que somos Muy inquietos Nos inquietamos Cuando no vemos Resultados Al momento Nos inquietamos Yo me acuerdo Que hubo alguien Que me llamó Cuando empezó La pandemia Y me digo Yo siento Que esta pandemia José Lito Guira Me digo Yo siento que la pandemia Acaba el viernes Y estaba bien contento Y me decía Y voy a ir a la iglesia A testificarlo ¿Cuántos viernes Han pasado? Y tal vez Ese era el deseo Del corazón Vérame No estamos diciendo Que él está mal Es el deseo De cada uno Que esto Cada vez Que podamos Volvernos a saludar Como solíamos Hacerlo Abrazarnos Darnos las manos Nosotros somos Un pueblo Muy afectivo Donde todo Tiene que ver Con un abrazo Todo tiene que Poner las manos Y estas son cosas Como que A veces Nos inquietan Porque queremos Que esto cambie Queremos Que ya Dios De la sabiduría Para la salida Todo esto La realidad es Que cuando nos inquietamos Lo que hacemos es Que nos desesperamos Y en la desesperación Muchas cosas Comienzan A detenerse En nuestra vida Es más Cuando estamos inquietos Dios No va a obrar En nuestra vida Porque en la inquietud Cuando estamos inquietos Cuando tú le dices Oye Estás tranquilo Hablando con alguien Que está inquieto Que no se queda sentado Que comienza a moverse Que comienza Que cuando Dios Comienza a dar una palabra Comienza a moverse Comienza a buscar En el Facebook Comienza a buscar Cuantas cosas hay Porque está inquieto Y esa inquietud No le permite Escuchar La voz De Dios En su vida Y dice el salmista Quédate quieto En la presencia Del Señor No es quedarme Quieto Sin hacer nada En la vida Yo tengo que accionar La fe se trata De yo avanzar La fe la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Pero lo que el salmista Está diciendo No es que nos quedemos Quietos Sin hacer algo Es estar quieto En la presencia Del Señor Que lo que no puedo Cambiar Lo voy a llevar A la presencia Del Señor En una quietud Me voy a aquietar Voy a aquietar Mi alma Delante del Señor Y le voy a decir Al Señor Señor esto No lo puedo cambiar Pero aquí estoy quieto En tu presencia Acaso no fue Lo que hizo María Mientras Marta Invita a Jesús A su casa Marta estaba Panada Turbada Con tantas cosas Y cuantas veces Estamos tan inquietos En tantas cosas A la misma vez Y María estaba Quieta En los pies Del maestro Y comenzó A escuchar Y Marta Le dijo a Jesús A ti A ti no te importa Lo que está pasando En esta casa Mientras yo estoy aquí Trabajando Limpiando los platos Haciéndote la comida Preparándote el café A cuanto le ha pasado Y a nosotros Como iglesia No ha pasado Anteriormente Que un hermano Hace un culto En la casa Y yo siempre digo No hagan comida Porque a veces ¿Qué pasa? Vamos a llevar El mensaje Y el hermano Está tan enfocado En los detalles Y usted lo ve Preparando el chocolate Y preparando el café Mientras uno Está haciendo el culto Ellos están Preparando el café Preparando Gloria al Señor Que uno Sandwich de mezcla Y todas esas cosas Son buenas Pero cuando es El tiempo De Dios Es el tiempo De estar quieto En la presencia De Dios Y a veces Yo le digo Hermano Si usted va a estar Así con eso No haga esto Porque esto Le está robando Bendición a usted O hágalo Más temprano O hágalo Después Pero no en el Tiempo de Dios Y Marta le dice Poti A ti no te importa No tienes cuidado Que en este instante Mientras yo lavo los platos Mientras yo estoy cocinando Ella está ahí Sin hacer nada Y ella pensó Que Jesús La iba a reprochar A Marta El reproche fue Para Marta Y no para María Otro hubiera dicho María Ayuda a tu hermana A limpiar No Jesús dijo Marta Aparada Y turbada Estás con muchas cosas Una cosa Era necesaria Y ella ha tomado La mejor parte ¿Cuál era La parte Necesaria De esta visita? Estar quieto En la presencia Del Señor Ante todo esto Que no inquieta De esta pandemia Ante todo esto Que no inquieta De la criminalidad Ante todo esto Que no inquieta De este lesiones Ante toda esta situación Que no inquieta En la vida Tenemos que Estar quietos En la presencia Del Señor Y esperar Con paciencia A que Él actúe Dios va a actuar A nuestros padres Dios va a actuar Hay gente Que cree Como que Dios Se olvidó Del mundo Como si La Biblia dice De Dios va a la tierra Y su plenitud Pero cuando vemos Todas las cosas Que están pasando Nos sentimos Como los discípulos Vemos un Dios Dormido Mientras todo el mundo Está pata arriba Mientras todo esto Sigue creciendo La criminalidad Femicidio Toda esta situación Hombres matando A su esposa Y ahora la tendencia Es que se quita La vida después Y vemos todo esto Y uno dice Pero Dios mío Cuando vendrá Un cambio Dile al que está Lo tuyo Dios va a actuar Pero tenemos que estar Quietos En la presencia De Dios A veces Nos llenamos De tanta noticia Yo veo noticia Pero no permito Que la noticia Controle Mi fe No Yo con mi fe Controlo Lo que estoy oyendo Yo con mi fe Voy a controlar Lo que estoy mirando Yo con mi fe Voy a controlar La mala noticia Que yo veo En el mundo Porque yo estoy En el mundo Pero no soy Del mundo Y tengo la paz Que el mundo No puede dar La paz del Señor La paz de Jesucristo Esa paz Que yo tengo Es estar quieto En la presencia De Dios Luz Poder llegar A la Ante su presencia No solamente En este lugar Es que cuando veas Que en tu casa Todo está pata arriba Cuando veas Que todas las cosas Se han ido De control De proporción Es estar quieto Delante De la presencia De Dios No estar quieto Delante De un problema El problema Hay que enfrentarlo Estando quieto En la presencia De Dios Y el salmista Lo que dice Es espera Con paciencia A que Dios Actúe Dios va a actuar Dios va a actuar A tu favor Dios va a actuar A tu favor Y yo lo voy a repetir Yo lo voy a repetir De nuevo Dios va a actuar A nuestro favor Lo que tú y yo Nos podemos entender Hoy Dios va a actuar A tu favor Lo que te está Sacando de lugar Lo que tú dices Mano Parece que esto Yo no lo comprendo Dios dice Está quieto En mi presencia Y espera Con paciencia A que Lilian Actúe El problema Es que estamos Esperando Que alguien Haga algo Estamos esperando Que algo Estamos como Como aquel paralítico Que duró 38 años Al lado de un estanque Esperando Porque un ángel Descendiera Y moviera Las aguas Y hay gente Que se han pasado La vida En el evangelio Esperando Que alguien Mueva su estanque Esperando Por eso Yo siempre He creído Y amo Esta iglesia En este sentido Porque no importa Quien nos venga A predicar Esta iglesia Ha entendido Que nuestra mirada Está puesta en Dios Y no en el hombre Pero ustedes Sabían Que hay lugares Que cuando viene Un ministro Ellos se preparan Para un milagro ¿Sabes quién viene Para acá? El evangelista Tal, tal A ese hombre Dios lo usa Pero Dios Quería actuar A través de Vanessa Dios quería actuar A través de Jackie Dios quería actuar A través de Elizabeth Pero como tú Estás esperando A que el hombre Actúe Nada va a ocurrir En tu vida La mujer De flujo De sangre No tocó El evangelista No tocó A Marco No tocó A Pedro Tocó A Jesús Y Jesús Y Jesús Dijo Alguien Me tocó Y ellos Dijeron Pero todo el mundo Te toca Es que alguien Me tocó Distinto Alguien Identificó Quien soy Eso era lo que Jesús estaba diciendo José Alguien Identificó Quien yo soy Y cuando tú Identificas Quien es Dios Te darás cuenta Que Él va a actuar A tu favor Que Él va a actuar A tu favor En el trabajo Que Él va a actuar A tu favor En la finanza Yo oía algo De De estos Delgado En estos días Y Él le decía A un A un comentarista Dominicano Que le preguntaba De cómo Él vive Y él dijo Por fe Y le preguntaron Pero cómo es Pero cómo 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 es así Es que la Biblia dice El justo Por la fe Vivirá Y Él dice Que un día Tenía Una desesperación Porque debía El plan médico Tenía que pagar Los lunes Y tenía que pagar Cinco mil dólares Y Él se tiró De rodillas Estando quieto En la presencia De Dios Y le dijo Adiós Dios Yo te silbo a ti Tú sabes que si yo hago Una llamada Me lo dan Pero yo no quiero Nada que venga De nadie Yo creo que venga De ti Y Él oró A Dios Y Él dice Que en la madrugada Huicín lo llamó Y le dijo Oye Yo no sé Que es lo que Te está pasando Pero algo Me puso Dios En el corazón Que te tengo Que dar Cinco mil dólares Hermano Cuando tú Esperas Que Dios Actúe Va a venir La provisión Y va a venir La bendición De Dios A veces Nosotros Desesperamos Y esperando Que Dios Actúe Comenzamos Necesitamos Un dinero Y comenzamos A coger Un préstamo En como loco Y nos ponemos Como loco O después No lo podemos Pagar En vez De esperar En Dios En vez De esperar En el Señor Entonces yo Trabajaba Cerrado Y a mí Me dijeron Que era Julio Y cerraron Febrero 29 Y va Y santazo Yo estaba Preparado Para Julio Pues ya yo Había hecho Todo mi Mi inventario Pero Dios Se la sabe Toda Y abrió Otra puerta Cuando tú Dependes Del cheque De tu quincena Y no dependes De Dios Esa quincena Puede un día Corazal Pero Dios Nunca va a Corazal En tu vida Dios Siempre va A proveer Porque Él Va a actuar A tu favor Pero espera Con paciencia Espera Con paciencia Mire Nosotros Tenemos que Ponerle Esta cruz Y unas cosas Y Pizarro El electricista Me dijo Que el guitarrista Electricista Y Él Me dijo Yo puedo El sábado Después del jueves De acción de gracia Y hermano Yo con la cosa De Dios Usted puede ir El martes Que yo voy a Organizar la casa El martes Yo Diga mi esposa Te prometo Que el martes Voy a meter Hermano Yo Por tantas cosas Que tenemos Pero la casa De Dios Hermano Yo soy un apasionado Por la casa De Dios Tal vez Hubieran Veinte O treinta Apasionado Tal vez La cargue Mero Y yo le dije A Dios Dios Ya Padre Después El jueves Día de acción De gracia Tenemos el culto En la mañana Y hermano Eso fue como Un mensaje A Dios Ahí mismo Me llama Pizarra Y me escribe Pastor Puedo Este sábado Y algo Me decía En la mente Quédate tranquilo Ahí descansa Pero no Dije Señor Esta es la oportunidad Tú abriste la puerta Ahora Y vinimos Y que no hicimos Calés Lo logramos Lo pudimos hacer Pero que yo tuve que hacer Esperar en Dios Yo podía haber llamado A otro Otro amigo Pudiera haber venido Pero que hace Dios Dile al que está Al lado tuyo Tu socorro Viene de Dios Vamos Díselo De tal manera Que el que está Al lado Lo internaliza En tu vida Y dile Tu socorro Viene de Dios Dile al que está Detrás de ti Tu socorro Viene de Dios Aleluya Hay gente Que dice Ven acá Y ahora Tron no va a venir Con un rescate Yo no sé De donde viene Nuestro rescate Pero mi socorro No viene de allá Mi socorro Viene de Dios Y Dios va a usar Al que yo menos creo Para glorificarse La consola digital Nosotros tenemos Una consola Que ahora se mueve Con un iPad Y Mael Miranda Me dijo ¿Qué necesitas? Y yo Mael nada No pero dime algo Que La consola digital ¿Cuánto vale? 450 Cuenta con eso Pues yo soy tan amigo Y Mael Que no me atreví A decirle Y Mael Lo de la consola Y me quedé callado Yo pude haber llamado Y decirle Y Mael Lo que tú me dijiste Pero sea Lo que hace Dios Agarra Soraya De Nueva York Y Soraya Me llama el domingo O el sábado En lágrimas Diciéndome Pastor Ustedes son mis pastores Yo los amo Ustedes necesitan No estamos bien Sorry Seguro Y bueno Una consola digital ¿Cuánto cuesta? 450 Le estoy poniendo Ahora mismo el dinero Para que la compre Dilar Que está al lado tuyo El socorro No vino de Mael Y los que conocen A Soraya Usted sabe Que a nivel económico No cumple Con la expectativa De que por ahí Venía el milagro Tal vez no cumplía Pues yo decía Pero es que Soraya No está por ahí Pero sabe que Es que cuando Dios Va a actuar Va a actuar de la manera Que menos tú Estés esperando Para que la gloria Sea de Dios Para que la gloria Sea para Dios Y no para los hombres Por eso Abraham Le digo a Merquisede Oh gloria al Señor No A aquel rey Le digo a aquel rey No yo no quiero Que tú me bendiga Para que no diga Que tú me bendijiste a mí No Mi bendición Viene de Dios La ayuda Viene de Dios Mi sanidad Viene de Dios Y a su nombre No te inquietes Por la gente mala Que prospera Esto le pasó A Zap El salmista Decía Pero para que Me he guardado Yo oro Estudio la palabra Me congrego Busco Busco a Dios Y mira como Viven la gente Impía Mira que bien No tienen problema Pero dice la Biblia Hasta que entré En el santuario Y pude ver El final De su vida No todo lo que Prospera Hay prosperidad Que no viene De Dios Un narcotraficante No puede decir Yo soy próspero Porque Dios Me hizo próspero Hay prosperidad Que no viene Dios La prosperidad Que viene Es una prosperidad Del alma La gente Cree que Lo próspero Es tu tener Dinero Es tu tener Todos los chavos Yo veo gente Yo una vez Fui a una iglesia Que el pastor Solo hablaba De los Decía Aquellas columnas Nos salieron En tanto Tienes tanto De mármol Tienes tanto De acústico Esta consola Y yo Pero mi hermano De que consola Usted está hablando Hábleme de gloria Hábleme de presencia De Dios A Dios No lo mueve Lo rústico A Dios No le mueve El mármol A Dios Le mueve Un corazón Contristo Y humillado Alaba la gloria Del que vive Y del que reina Hoy en día Ni está en ese lugar Que vea alguien Que se vea próspero La prosperidad No es una señal De que Hay montones De falsos profetas Que son más prósperos Que solo hablan De cuartos A mí una vez Me agarraron Y me dieron un cheque Y me dicen Aquí hay un cheque Ahí tiene un millón Créelo Yo pero ahí No hay un millón No voy a cambiar ahora Hermano Esto es P Ahí está el cheque Yo pero hermano Pero donde lo cambio Tienes que creerlo Pero que diantre Voy a creer mi hermano Donde lo puedo cambiar El cheque No esto es P Esto es locura Y lo hacen Porque el diablo Le gusta entretenerlo En las cosas Del mundo Tu prosperidad No está en lo económico Tu prosperidad Está en el alma Hay gente rico Que vive Más mal Que usted Y que yo Porque viven Disturbado Que tienen miedo Tienen miedo Miren mi hermano Yo me levanto Gloria a Dios Con gozo Con alegría No tengo preocupación Porque el millonario No puede comprar Lo que yo tengo Lo que yo tengo Si él se arrepiente Lo puede tener Por eso Jesús dijo Es más fácil Que un camello Entra por el ojo De una aguja Que un rico No quiere decir Que los ricos No están salvos Es que muchos Ponen su mirada En esa prosperidad Están como Nabucodonosor La gran Babilonia Que yo creé Y Dios los permite Vivir como salvaje Tu prosperidad Está en la paz Que tú proyectas En tu vida Tu prosperidad Está Que aunque no haya Vaca en los corrales Con todos te alegra En el Dios De tu salvación Tu prosperidad Si porque Hay cristianos Que son unos chapeadores Chapeando a Dios Lo único que Ellos no le dicen A Dios Dios Dame tu presencia Dios Dame cuarto Dios Dame un trabajo Más grande Dios Dame un Mercedes Ay Dios mío Dame esto Dame esta casa No se conforman Con lo que tienen Quieren más ¿Tú sabes cuál era El secreto Poti De la iglesia primitiva Que crecían Y se convertían Cinco mil y diez mil Es que todos Tenían todo en común ¿Sabe lo que era Todo en común? Que Poti tiene su casa Y yo tengo Lilian Y cada uno su casa Pero de repente Poti tiene otra casa más Pero de repente Wichi no tiene Y Poti decía Toma Para que tenga una también Alaba la gloria Del que vive Ellos se daban Nada Todo era en común ¿Sabe por qué? Había un avivamiento Porque el dolor De tu prójimo Era el dolor mío ¿Cuántos dicen a mí? Dile No te preocupes Por las maquinaciones Por la gente que diga Pero vean Y tú no eres cristiano Y cristiano Mira donde está tu hijo Mira donde está el nieto Tranquilo Dios va a actuar A tu favor Ahora hay algo No sigas enojado Porque hay gente Inquietos Que ya No están en la presencia De Dios Sino que están En el problema En la dificultad Solo piensan En el problema Y comienzan a llevar A llenarse de enojo Por aquellos que tal vez No te abrieron La puerta Por aquellos que tal vez No te ayudaron La ayuda viene de Dios No te dissonar No te dissonar No te dissonar No te dissonar Paso Os Gracias por ver el video.